Para nosotros es muy importante que esta quinta muestra internacional del automóvil se desarrolle en Argentina en un contexto muy favorable para la industria automotriz con expectativa de estar cerca de los 800.000 vehículos de venta en el mercado interno con producción récord en un momento realmente muy importante que vive en materia económica la Argentina. Y bueno, en este caso nosotros acompañando con la Agencia de Seguridad Vial el cumplimiento de lo que establecía la ley que creaba la agencia que puso en marcha la Presidenta de la Nación que tiene que ver con la incorporación paulatina de nuevas medidas de seguridad para todos los modelos, para los que se fabrican en la Argentina como los que se fabrican en los países que comercializan con la Argentina. 850.000 es el estimado para este año con lo cual con las tasas de crecimiento que estamos teniendo no sería muy aventurado decir que para el 2013 o sea un año antes de lo que estábamos esperando la producción en la Argentina llegue al millón de automóviles. Acá en un predio emblemático del país estamos pudiendo señalar que el modelo económico que puso en funcionamiento Néstor Kirchner y que Cristina Fernández Kirchner está llevando adelante ha roto con la dicotomía argentina. Tenemos el campo en un momento espectacular y la producción automotriz también en un momento espectacular. Esto implica que Argentina nunca más va a ser industria o campo sino que va a ser industria y campo y esto permite una buena macroeconomía permite generar muchos puestos de trabajo y sobre todo permite tener un modelo sustentable a largo plazo. A mí cuando dicen conflicto con Brasil yo creo que es mirar ni siquiera el vaso medio vacío sino un octavo vacío porque cuando uno tiene una sociedad comercial lógicamente van apareciendo dificultades propias de crecimiento del comercio entre ambos países pero esto no llega ni siquiera al 10% y van a seguir apareciendo dificultades permanentemente lo importante es que hay dos gobiernos que trabajan para que de ambos lados de la frontera se generen más puestos de trabajo y por eso bienvenidos sean los conflictos porque implica cómo seguir creciendo.